Anuncia Jurisdicción Sanitaria 04 la aparición de más rabia ahora en el municipio de San Siro de Acosta. El ganado sigue estando en peligro. Río Verde está alerta por ser este municipio muy cercano a esta cabecera. La Jurisdicción 04 ya tomó medidas. Bueno, los últimos dos casos que se han presentado son en la especie bovina, principalmente en los municipios de San Siro de Acosta y Alaquírez. Principalmente esto sucede porque la gente todavía no quiere vacunar su ganado, no lo valga uno a tiempo. Y pues el murciélago anda muy activo y viene y agrega a los animales, principalmente los más pequeños. Son los que tienen la unidad más baja, por lo tanto hay que ayudarles con la vacuna para que quieran anticuerpos y protegerse a los animales en general. Como todo es para proteger, como es un patrimonio del ganadero, pues él tiene que tener cuidado, tener un calendario de vacunación. Tanto de esta, de esta zoonosis o de esta enfermedad como de otras. La Secretaría de Salud, como es que a veces se toma, tiene que llevar a cabo acciones en aquellas localidades donde se presenten todos estos casos. Principalmente la prevención de la rabia en el humano, como pues evitando que tenga contacto con animales ya caídos. Porque hemos visto que en algunas localidades inclusive se los están comiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, animales ya caídos, ya con estos signos de rabia, como parálisis de las patas traseras, ya prácticamente ya no deben tener contacto con los animales.